Entonces andamos aquí, miren, ¿con quién estoy? ¡Qué precioso! Entonces, gente, aquí ya andamos listas, miren. Para la fiesta. Miren qué adorable, miren. Ayer no se dejó tocar, pero miren ahora. ¡Qué bonito! Todo cachetecito, bonito, blanquito. Ay. Bueno, mi gente, ahorita ya vamos para la fiesta. Miren que esta camisa me quedó un poco grandecita. Se me volteó. Así que ahorita ya vamos para el cumpleaños de la Ari. De la Ari, gente. Y miren que ando todo tieso. El pelo me echa gelatina para que no se me salieran esos flequillos. Hoy no me he echado rubor y me miro rosadito los cachetitos. Hoy no me he echado. Gente, ahorita aquí andamos. Aquí andamos con Don Julio el Barbudo 503 que anda traiendo ya el pastelito para llevárselo a la fiesta. Y aquí estamos en el... En el parqueo. Voy a intentar grabar para allá. Así. Y así. Y aquí estamos ya esperando, gente. Para irnos. Y aquí estamos ya esperando. Y aquí estamos. Y aquí estamos ya esperando. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Me caeron unos ojitos. Miren a la cruja ya está bolseando todavía la piñata. Miren a la cruja ya está bolseando.